Viene a una gira ya muy establecida al Mezquital. Seguramente tendré oportunidad de platicar con la presidenta. La idea es que primero a través de un programa que se llama U080 nos pueda ayudar a cerrar el año para las prestaciones que tenemos pendientes que siempre lo hemos hecho. Primero, el poder platicar con ella de la presa El Tunal 2 que eso sería algo histórico para Durango. Por supuesto, la terminación del proyecto de agua saludable para la laguna que es muy importante para que pueda llegar no solamente a Gómez y Lerdo sino también las líneas troncales hasta Mapimitla o Alilo que es muy importante. La terminación de la potabilizadora. Y por supuesto, pedirle que nos tome en cuenta con el tema del frijol. Trataré de platicar con ella de la comercialización de nuestro producto, o sea, de la agroindustria. Le voy a platicar de las 32 empresas que ya traemos y que para nosotros sería importante que este parque lo tomara ella como uno de los 100 porque eso nos podría generar que se le pueda meter infraestructura a través del gobierno federal para poder meterle las calles, los bulevares, calles alternas para poder desarrollar de una mejor manera el centro logístico industrial. Gobierno del Estado de Durango